El notario para sus créditos hipotecarios El notario para sus créditos hipotecarios Una de las razones por ejemplo es la distancia Para poder trasladarse al centro digamos de Lima o al centro financiero Que pueda ser uno de los distritos conocidos de la ciudad Una persona de un cono se puede morar hasta dos horas Si es que no más Si hubiera la opción de elegir podría digamos Cerca de su domicilio Cerca del lugar de trabajo Aparte todos los notarios ya cuentan con tecnología Estamos en el tiempo de la carreta en este momento Respecto a eso todos los notarios Estamos capacitados para brindar el mismo servicio Todos En Lima y en cualquier parte del Perú Todos los notarios Somos iguales Todos tenemos la misma capacidad Todos estamos capacitados Todos casi un noventa y tanto por ciento somos abogados Entonces no hay razón Para que las instituciones financieras ¿Por qué son los noventa y tanto por ciento son abogados? Porque hay algunos notarios Que tienen unos años atrás Que antes no era necesario ser abogados Ahora si hace Más de veinte años O sea que treinta años Es obligatorio Para ser notario ser abogados Que se pueda dar luz verde A este proyecto que se está presentando Bueno estamos esperando Que lo que vaya al pleno Y el pleno lo pruebe Porque efectivamente Va a ser de mucha ayuda a los usuarios O sea el usuario Inclusive hasta por tema de precios Podría escoger un tema Y cuánto me cobras acá Y te tengo cerca No voy a estar dos horas de ida Dos horas de vuelta Y si después tengo que regresar Y tengo que recibir un testimonio Entonces creemos que sí Que las instituciones Deben dejar Que el usuario Libremente escoja Con qué notario Puede hacer su acto jurídico Doctor Roque Díaz Hablando de la función notarial ¿Hay acceso a nuevos notarios? ¿Hay lo que se llama plazas? Sí ¿Se está abriendo nuevas plazas? Bueno no Hay plazas vacantes A nivel nacional Ya Que son Se han dado Por diferentes razones Por muerte Por renuncia Entonces O que algunas No han sido ocupadas En su oportunidad Y desde el año pasado Se están convocando En todo el Perú A diferentes plazas ¿Y cómo estamos En la cantidad De notarios En el país? ¿Es suficiente? ¿Estamos bien En este momento? En algunos casos Claro Lo que pasa es que en algunos casos Ya hay sobre exceso De notarios Porque se han creado plazas En lugares De poquísima población De poquísimo movimiento económico Entonces hay notarios Que por ejemplo Tienen 20 escrituras al año En provincia Ya Entonces como entenderá Un notario No puede sobrevivir Con 20 escrituras Entonces De algún Y ojo que acá no tenemos Pues un fondo No hay un fondo De solidaridad Para poder Como en otros países Este Mantener a ese notario En esos lugares Entonces Que el notario Necesita Obviamente Pues si Tiene que invertir En infraestructura Personal Y con ese movimiento No hay Entonces hay lugares Donde si No justifica La presencia Además de un notario Como que también Hay algunos sitios Que efectivamente Han crecido mucho ¿No? Y que si necesitan De repente Uno, dos O tres notarios ¿No? Por ejemplo Había problemas antes Bueno Muchos problemas Que se sabían Por este caso Orellana Que utilizaba Llegaron documentos Y tramas Y tricimuelas Dentro de la sunar Registros públicos ¿Cómo se mejoró En ese caso Para evitar Esos temas De corrupción ¿Qué acciones Están tomando Los notarios En este momento Para evitar Todos esos temas De corrupción? Mire, respecto Al caso de Orellana Algunos colegas Están Hasta donde yo tengo entendido Están siendo investigados Judicialmente No sé Los detalles Pero Sé que están Que están Dentro de un proceso Adicionalmente El colegio de notarios También Les Digamos Les Les cursó Una comunicación Para que hagan Sus descargos Claro Creo que todos Ya han hecho Los descargos Correspondientes Y según Según lo que manifiestan Ellos Solo Realizaron Los trámites Notariales Entonces Salvo pruebe En contrario Que demuestre Que ellos Han estado O han sido Partícipes De esta De esta De esta red Si estarían Involucrados Como tales De otra manera Solo se habrían Limitado A Formalizar Los actos Que les llevan Los abogados O los clientes Y eso no lo hace Necesariamente Partícipe De un delito Ni menos Integrante de una red Doctor Roque Delgado Este es su Primer Año Como decano Si ya Tenemos más de un año Cuáles son los retos Dentro de su gestión Bueno nosotros O cuáles son los proyectos Dentro de su gestión Nosotros por ejemplo Hemos impulsado La descentralización Pero una descentralización Efectiva Tenemos Asambleas De decanos En todos los departamentos Del Perú ¿Y qué se toca En esas asambleas? Tenemos Digamos del notariado Adicionalmente Tenemos eventos Académicos Hacemos capacitaciones De diferente índole Para los notarios Del departamento O de las zonas cercanas Y también Como ahora estamos Muy vinculados Al deporte También hacemos Jornadas deportivas En todos los departamentos Entonces Estamos ya con Catorce sesiones Descentralizadas Y tenemos ya Proyectados Hasta diciembre Todos estos Eventos adicionales El próximo por ejemplo Va a ser en Tarapoto El 19-20 De este mes ¿Y cuáles son los retos Del notario Del notariado Para este De año 2018? Y terminó su gestión Porque usted tiene que dejarle De la postal Nosotros hemos adquirido Con un convenio A España Una base centralizada Una herramienta tecnológica Que va a permitir Luchar frontalmente Contra el delito De lavado De activos Ah que interesante Es una herramienta Es una palabra Que tenemos De todos los De lavado Activos Así es Entonces Esta base Va a recibir La información De todos Es un software Que al recibir La información De todos Los notarios Del Perú De todos Va a poder Los especialistas Van a poder Determinar Que persona Por ejemplo Ha hecho Diferentes operaciones En todo el Perú Y que lo hacen Sospechoso En la actualidad Por ejemplo Usted puede hacer Una compra-venta Aquí en Lima Pero puede hacer Otra en provincia Y como no hay Forma Los fiscales Tendrían que esperar Más adelante Saber si efectivamente Hizo dos, tres, cuatro Combras Que medios O sea O de repente Quién está detrás Si hay Taperros o no De dónde vinieron los fondos O sea No hay ahorita Forma de poder Determinar rápidamente Con este software Se podría determinar Con otros factores adicionales Si hay o no ¿El software ya está? Sí, ya lo tenemos ¿Han hecho las pruebas? Están haciéndose las pruebas Correspondientes Y nosotros esperamos Que antes De fin de año Ya estén todos los notarios Dentro de esta base Que va a ser Va a recibir información Digamos Desde este año Para adelante Lo de atrás Estamos gestionando Para que podamos Ir llenando Esta base Hace poco Hubo un evento De notarios Así es Una primera sesión plenaria De la Comisión de Asuntos Americanos Notarios de toda Sudamérica Y de España Se reúnen En un determinado país Para tratar temas Del ámbito Latinoamericano ¿Y cómo estamos nosotros A nivel Perú Con el resto De Sudamérica? Bueno Nosotros Tenemos representantes En el Consejo General Tenemos un presidente De la Academia Notarial Americana Tenemos representantes En diferentes comisiones Estamos muy bien representados Tenemos colegas De mucha valía De mucha experiencia Y hablaron algo Que el tema notarial O los notarios Son la piedra angular En el tema De la seguridad jurídica Así es Nosotros Damos fe De todos los actos Que ante nosotros Se realizan Por lo tanto Todo lo que se hace Ante un notario Es 100% seguro Por eso es que La ciudadanía Tiene que recurrir Para hacer sus trámites A buscar el asesoramiento Que también nosotros Por ejemplo Estamos impulsando La campaña De la gratuidad De las consultas Ante el notario Porque en algunos sitios Se cobraba la consulta Nosotros no Claro Entonces muchos no Nosotros Pueden acercarse Conversar Con nosotros La consulta No les vamos a cobrar Les vamos a cobrar Por el servicio Efectivamente realizado Y este programa Que creo que estoy En su gestión Lo está implantando El notario En tu barrio A eso ya viene En gestiones anteriores Que se han realizado ¿Cómo se está mejorando? Bueno Estamos coordinando Con las municipalidades Para poder Trasladarnos Un grupo de notarios A atender Consultas gratuitas En la zona Del distrito Para acercarnos Y nos vean Porque muchos desconocen Ese tema Es que depende Mucho del Del alcalde O sea De la alcaldía Que es la que promocione Y el convenio Que tenga No O sea Pueden llamar Al colegio O las municipalidades Y coordinan Con nuestro Jefe de prensa Para que Él Haga Digamos Los trámites Correspondientes Y nos trasladamos Señalamos Una fecha Y Por medio De mínimo 20 notarios O personal De notaría Vamos a atender Gratuitamente En las zonas Que necesiten Doctor Una pregunta Al final Es una pregunta Ya Un poco más Persona Que he visto En la noticia Por ejemplo Se vio El tema Hace Un año O sea El asalto A una notaría Una persona Fue hacer una transacción Con dinero En efectivo ¿Es obligatorio Que una persona Vaya hacer transacciones Con dinero Con sumas En efectivo A una notaría A raíz A raíz De ese problema Es que se ha limitado A Al efectivo O sea No se puede hacer Más de 4000 Soles Ya Es un tema de seguridad Es un tema de seguridad Y también la gente Desconoce No acepten Que digan Traerme todo el monte Acá Claro No Ahora tienen que emplear Por ejemplo Para efectos tributarios Tendrían que Hacer los depósitos Por ejemplo Las empresas Claro Todo va a estar Claro Porque si no No tiene efectos tributarios Ahora Lo que no impide De que las personas Puedan Digamos En su casa Hacer los abonos Correspondientes Y en la notaría Manifiestan Que ya se les canceló En efectivo Nosotros obviamente Tenemos la obligación En casos como estos Que por ejemplo Se compra una casa En efectivo Y se dice que se pagó Ya en efectivo Tenemos que reportarlo Como una operación Sospechosa Ok Porque hay unos parámetros Y también puede entrar En el software Claro Eso también Obviamente De entrar Ese tipo de información Ah Que interesante Entonces nosotros Tenemos parámetros Que tenemos que informar De los actos jurídicos Que por ejemplo Son en efectivo De la constitución De empresas Entonces tenemos Una serie de obligaciones Como notarios En cuanto a medidas Que se toman Para luchar Contra el lavado de activos Y lo venimos haciendo Hace mucho tiempo atrás Mucho tiempo atrás Lo que pasa es que No nos han O sea No hemos publicitado mucho El rol Del notario Frente al lavado de activos Y gracias a la invitación Como la suya Es que recién Estamos acercándonos Más a la ciudadanía Y diciéndoles Ojo El notario No solo firma El notario Hace muchas cosas más Y ayuda El notario No solo firma Claro Así es Y el notario Obviamente asesora Constata de hechos Y obviamente Su palabra Tiene No solamente De enviar cartas notariales No tampoco No solo Envía cartas O sea Nosotros cuando firmamos Un documento Por más sencillo Asumimos la responsabilidad De haber identificado A la persona Identificó hasta la firma Así es La firma La huella Bueno se pone adicionalmente Una medida adicional Pero nosotros Asumimos responsabilidad Sobre la firma Por eso es que tenemos Que ser muy cuidadosos Y los notarios En general Somos muy cuidadosos Con nuestra Y a la gente Cuando haga un contrato También se lo debe Ah claro Si se supone Que nosotros Hacemos un contrato Nosotros asumimos responsabilidad De buena fe también Claro O sea Nosotros Siempre llegan Los usuarios Llegan De mutuo acuerdo Claro O sea Nosotros no somos jueces No somos árbitros Y no están obligados Y no estamos obligando Si no ellos vienen Porque están de acuerdo En el precio En las condiciones De un acto jurídico Doctor Roque Díaz Muchísimas gracias Por tener En la entrevista De hoy Y muy interesante esto Y ya saben Hay un proyecto de ley Para que No estén los usuarios Obligados Los que pidan Un tipo de crédito hipotecario O que el banco Les dirija Hacia que notaría ir Así es Ojalá Que se apruebe Ojalá Porque también son Las entidades Digamos Las cajas Los que venden autos Los que hacen edificios También Dejar Que todo el mundo Escoja libremente Con qué notario debería Los notarios Como yo estamos capacitados Si se apruebe esta ley Debo tener que ponerlo En los notarías Un sticker Para que la gente Se dé cuenta Si muchas gracias Vamos a Como le digo Estamos tratando De revalorar El papel del notario Y decirle que efectivamente Si nosotros Si colaboramos Con el estado Colaboramos con la ciudadanía Estamos trabajando Por ejemplo Ahora en un proyecto Para las constituciones De sociedades Para aquellos Por ejemplo Pequeños y micro empresarios De repente Un costo cero O un costo mínimo A los que no se querían formalizar antes Claro Por ejemplo Estamos viendo Esa posibilidad De que si no pasara De mil soles El capital social De repente son Personas de pocos recursos Estamos viendo La posibilidad De no cobrar Una pregunta Refrente a eso Por ejemplo Hay mucha gente Que quiere formar una empresa Para entrar A una licitación Muy grande De millones Y forman una empresa Hasta con mil soles ¿No es muy dudoso eso? Lo que pasa Es que Depende El hecho de constituir Una empresa Claro Siempre hay un monto inicial Claro Lo que no significa Que después se hagan Determinados aumentos De capital O que se compren bienes También Es un tema societario Que también Tiene mucho que ver Con las bases De la licitación Porque si las bases Me dice una empresa Que por ejemplo Tenga experiencia Cinco años Y no me dicen Que capital mínimo Porque no es requisito Entonces se puede prestar Que efectivamente Empresas sin experiencia O digamos No sólidas Puedan Ganar Una licitación Esa de amigos Claro Pero eso no depende Ya del notario No depende Si no depende Ya del organismo estatal Ok Bien Ha sido el doctor Roque Díaz Delgado Que nos ha puesto al día Como están los notarios Y el shock ¿Cómo se llama la palabra Que me pronuncia? El shock notarial El shock notarial ¿Verdad? Estamos hablando después En otro momento Doctor Roque Díaz Delgado Muchísimas gracias Muchas gracias El doctor Roque Díaz Delgado Es el decano del colegio ¿Qué decir nomás? Decano del colegio De notarios de Lima Ya venimos con más entrevistas Licenciaron El señor Quedan ¿Cómo se llama el señor Empezamos El señor Bienvenidos La historia De notarios De worthiggio Gloria León